Este sábado 7 de diciembre, Valparaíso y Uña del Mar tendrán un día con ocea parcial variando a despejado, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 21 grados. En Quilpuy, Alemán, habrá un día con ocea parcial variando a despejado, con una mínima de 9 grados y una temperatura máxima de 24. Quillote y La Carrera presentarán un día con ocea parcial variando a despejado, con una mínima de 9 y una temperatura máxima de 24 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 29. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado variando a ocea parcial, con una temperatura mínima de 10 grados y una temperatura máxima de 19. La unidad de fomento será de 38.336 pesos con 83 centavos. La unidad tributaria mensual de diciembre es de 66.294 pesos, el dólar 971 pesos.